Bueno, vamos a entrar un poco acá en la parte de tareas. Acá tenemos, acá ya entregaron todos ustedes sus trabajos prácticos. Sí, te falta una persona más. Tienen que entregar una persona más. Bueno, acá en la segunda entrega de tareas, vamos a entrar un poco. Acá lo que ustedes van a entregar sería un resumen de su trabajo, pero así cortito. ¿Vieron cómo en la introducción, por ejemplo, era cortito? Bueno, así mismo tienen que entregar. Nada más que eso. Sería más o menos tres párrafos, un resumen de los trabajos que hicieron, que era de la importancia del inglés. Nada más que eso. Y esto va a vencer. Un resumen en una hoja, todo el trabajo y punto. Sí, exacto. Un resumen en una hoja y ya está ya. Ok. Y esto va a vencer el viernes a las 23.59. O sea, que tiene hasta ese día para realizar, para entregar. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, tenemos también nuestro examen. Para nuestro examen, nosotros vamos a basarnos también en nuestro trabajo práctico. y va a hacer, sería marcar las respuestas correctas. Por ejemplo. A ver, ¿dónde le puedo mostrar? Aquí un ratito. Son instrucciones, nada más los que les voy a dar ahora. porque Ustedes tienen todo a mano, ya nos hace falta más. Bueno, voy a compartir un poco acá otra vez este. Bueno, ahí tiene que salir un archivo Word. ¿Me avisen si sale o no? No, todavía. Ahora sí. Bueno. Por ejemplo. Factores. O aspectos. De la importancia del idioma. En inglés. A ti, también en esta parte voy a poner. En la. Por ejemplo. Acuérdense que el ejercicio se va a llamar. Las. Respuestas. Correctas. Número uno, por ejemplo. Es este. Bueno. Este va a tener. Vamos a ver. Más o menos por ahí. Sí o sí, cinco tienen que marcar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. Y. Se va a distribuir. La siguiente forma. O sea. Es decir que. Termina este. Y acá, por ejemplo. En la sociedad, por ejemplo. Otra vez lo mismo. Ahora. Entonces. Este va a valer cinco puntos. Este también va a valer. Cinco puntos. Así se va a distribuir. Ahora, por ejemplo. Les voy a mostrar las opciones. Por ejemplo. En el A puede decir. Cincuenta. ¿Dónde está el porcentaje? Más del cincuenta por ciento. De la población. De. Ahora un poco. Argentina. Argentina. Habla inglés. Por ejemplo. En Paraguay. Existe. Aproximadamente. A ver un poco. Cinco mil. Casas. De estudios. En inglés. Bueno. Entonces. Entre todos ustedes. Por ejemplo. ¿Cuál van a marcar. Que tenga que ver. Con la educación. El B. Porque habla de estudios. El B. Por supuesto. Que el B. De verdad. Bueno. Este entonces. Leyendo. Porque va a haber acá opciones. Vamos a poner. Por ejemplo. En el E. En China. Utilizan. El idioma inglés. Medio de. Internacionales. Internacionales. Van a marcar. O no. No. Porque dice. Internacionales. Hablaba. A nivel internacional. Y global. Otro. Supongamos. Voy a poner acá. Y entonces. Justo este mismo. Enunciado. Me sale acá. de la economía. Y de política. Entonces. En este caso. Sí. Corresponde acá. Y voy a marcar. Entienden. Entonces. Nuestro examen. Va a estar enfocado. En la siguiente forma. De esta forma. Sí. Tienen que ver. Con. Bien. Respuesta. Tiene que ver. Con el título. Entonces. Van leyendo. Y así. Yo saqué de varias fuentes. De hecho que también. Usé los trabajos de ustedes. Y seguramente se van a dar cuenta. Cuando. Saqué también de otras fuentes. Pero. En la. Copiar y pegar. Tiene que tener. Relaciones. el tema de la tarea si se entendió también 25 puntos tarea también 25 puntos vuelvo a explicar el tema la tarea acá entonces hacemos otra tarea acuérdense las principales de todos la investigación la tarea se trató de tal cosa en esta parte de aquello se va a entregar donde dice segunda entrega en esa que dice primera entrega no se entrega en otro curso me pasó así que puse primero y segundo pero entregamos otra vez en el primero en el segundo en esa segunda entrega bueno como les dije hace rato entonces este nada más va a ser instrucciones ya está la parte del examen ya está la parte de la tarea ahora me gustaría saber las consultas que tienen al respecto preguntas ¿tienen preguntas? el tema del trabajo práctico sería o sea que solamente el resumen sería tipo de tres párrafos no por ahí así como dice la introducción pueden dividir en tres párrafos o en cuatro párrafos pero un párrafo es muy corto porque el trabajo es muy largo no se puede resumir ese tipo de trabajo en un párrafo tres cuatro párrafos más o menos sería el resumen genial profe otra pregunta con respecto al examen ¿se entendió todo? ¿cómo vamos a enfocar? sí profe en cada ítem tenemos que ir marcando cinco puntos o sea cinco en cada ítem tenemos que marcar cinco respuestas cinco probablemente va a haber ocho el examen es de veinticinco puntos ok sería un punto para cada respuesta no sé si la frase entonces cinco cinco ítems o sea que cinco tenemos que marcar en cada ítem para que no valga el cinco o sea a partir de cinco para arriba hay que marcar o cinco nomás cinco nomás tenemos que marcar no le escucho bien se lo ha entrecortado parece que es mi internet sería profe a partir de cinco o hasta cinco bueno acá hasta acá entonces se marca solamente cinco ejemplo supongamos el C es correcto voy a poner así para el C es correcto entonces marco este correcto correcto incorrecto 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 bueno de acá entonces yo marco uno también está bien dos tres tengo ocho opciones ¿verdad? y de acá tengo marcado cinco cinco entonces tiene que ser cinco respuestas opciones correcto ¿verdad? porque para no escribir todo así de nuevo pero es fácil va a ser muy fácil de dar cuenta que va a ser fácil solamente que tienen que leer leer y relacionar porque es un trabajo que ustedes ya hicieron y los que realmente hicieron su trabajo van a entender bien bueno lamentablemente hoy no me siento tan bien por eso no no puedo hablar tanto ¿se entendió todo? ¿está todo el examen se va a editar el día viernes ¿cómo no entiendo? ¿puedo repetir? el examen se va a editar el día viernes ¿verdad? sí el viernes el examen bueno yo puse para que ustedes reinan a partir de las 06 puedan ¿verdad? y se termina el sábado sí el sábado a las 23 35 no se escucha nada profe grabar el video sí sí genial porque no se escucha nada no se escucha nada no se escucha nada no se escucha nada Gracias.